Échale, échale Échale, échale Déjalo tranquilo Conseguirá su merecido A mí nunca me hace falta Toda esa jodida costó mucha lana Déjalo tranquilo Conseguirá su merecido A mí nunca me hace falta Toda esa jodida costó mucha lana Déjalo tranquilo Conseguirá su merecido Échale Échale Echale Échale 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 1-2-Prenyuto 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 Échale Échale